Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Ha pasado un año desde el retiro de Estados Unidos de Afganistán y la retoma del poder por parte de los talibanes. Un año en el que los derechos de las mujeres han sido completamente pisoteados y en el que la economía del país ha quedado devastada tras la suspensión de las ayudas internacionales y el congelamiento de los activos afganos en el extranjero. Los más afectados por esta situación son los 38 millones de ciudadanos que están en modo de supervivencia según Naciones Unidas. Millones de personas sufren de malnutrición, mientras que la rampante pobreza obliga a muchos a tomar medidas desesperadas como vender sus órganos o incluso vender a sus hijas para matrimonios forzados. El siguiente es un informe de Catherine Norris Trent y Tarek Kai. En un barrio pobre, en las afueras de Kabul, casi 800 familias viven hacinadas en refugios en ruinas, sobreviviendo con lo poco que tienen. Mientras Afganistán se hunde cada vez más en la pobreza, algunos aquí están tomando medidas desgarradoras para sobrevivir. Fátima tuvo que vender uno de sus tres hijos pequeños. Teníamos hambre, no teníamos nada para comer. Mi hija mayor estuvo internada en una clínica durante casi dos o tres meses. Tuve que enfrentar muchos problemas. Esa es la razón por la que vendí a mi hija. Feroza tiene tres años, pero su futuro está sellado. Cuando cumpla diez años, se verá obligada a casarse y abandonar el hogar familiar. Mi corazón simplemente no puede aceptar esto. ¿Cómo puedo enviar a esta niña de diez años a otra casa? Por su hija, los padres de Feroza recibieron 150.000 afganis, un poco más de 1.600 dólares. Fue la decisión más difícil de mi vida. Esta fue una decisión muy grande a tomar. En lugar de verlos muertos, preferiría verlos vivos. No tuve más remedio que vender a mi hija. Su padre solía trabajar como vendedor ambulante. Pero dice que los talibanes destruyeron su carrito en una represión contra los vendedores ambulantes sin licencia. Y con la economía de Afganistán en crisis, muchos luchan por encontrar trabajo. Antes eran jornaleros, pero ahora ni siquiera esos trabajos existen. Tenemos gente que se quiere matar por hambre y desesperación. Algunos vendieron sus riñones, otros están vendiendo a sus hijos. Hay tanta gente enfrentando problemas. Al otro lado del callejón, nos encontramos con otra madre en extrema necesidad. Su esposo está sin trabajo. Ella ya no puede pagar el tratamiento de su hija discapacitada. Está vendiendo a su hermana de siete años para matrimonio. Antes éramos pobres, pero ahora la inflación nos está haciendo mucho daño a los pobres. Si no la vendemos, ¿qué más podemos hacer? No están en venta, pero no tenemos otra opción. Sarpó desde el Mar Negro el primer barco humanitario fletado por Naciones Unidas. A bordo, 23 mil toneladas de granos destinados a África. El acuerdo mediado por Naciones Unidas y por Turquía ha dado esperanzas de poder paliar la crisis alimentaria mundial que se ha desatado como consecuencia de la guerra. Sin embargo, millones de toneladas de cereales aún no han podido ser exportadas, poniendo en graves dificultades a los agricultores que no tienen dónde almacenar sus nuevas cosechas, pues los hilos se encuentran totalmente llenos. Dos barcos mercantes se preparan para salir de Odessa, cargando soya y maíz. La seguridad es estricta. Y esta solo es una fracción de las 20 millones de toneladas de productos que se habían bloqueado desde febrero, y eso sin contar la cosecha de este verano. Según cálculos de nuestro Ministerio de Economía, nos dan 25 millones de toneladas. En total tenemos que exportar 45 millones de toneladas. Ninguna de las opciones ayuda a las miles de pequeñas y medianas granjas que rodean el campo. Por ahora, el único producto que se envía proviene de los principales productores agrícolas. Agricultores como Vladimir están en una larga fila que podría durar meses o más. Esta es la recolecta del año pasado, trigo de invierno, alrededor de 60 toneladas, pero no puedo venderlo debido a la guerra. Nadie nos está comprando en el puerto porque todavía están vendiendo grano del año pasado. Los graneros están llenos, hay un atasco de registro, tienen que sacar lo que hay primero. Vladimir cultiva 300 hectáreas de trigo, maíz y girasoles. Eso implica costos importantes. Está atrapado en un círculo vicioso. Combustible diésel, fertilizante, eso es todo lo que necesitamos. Tenemos los trabajadores y el equipo, pero no podemos comprar combustible porque la cosecha del año pasado todavía está atascada en las bodegas. Vladimir dice que de dos a tres semanas cosechará sus girasoles. Esto para él es un momento de celebración y esperanza. Pero el resto del año y el futuro solo depara incertidumbre y duda. Algunos jóvenes que no han sido reclutados por el ejército de Rusia y se rehúsan a luchar en Ucrania han buscado refugio en Moldavia. Nuestra enviada especial a Chisinau fue al encuentro de dos desertores que denuncian las campañas de miedo y desinformación del Kremlin para atraer combatientes a sus filas. Veamos el siguiente informe de Etel Bonet y Diego Ibarra. Vlad ha empezado una nueva vida. Llegó hace dos meses a Chisinau donde ha encontrado un trabajo temporal en un polígono industrial. Ha dejado atrás su familia y sus sueños de futuro. Forma parte de los jóvenes que no quieren combatir en la guerra de Ucrania. Este año iba a acabar la universidad y quería montar mi propio negocio de bicicletas. Llegó una carta a casa de mis padres pidiendo que acudiera a una oficina de registro militar. Decidí huir a Moldavia. Con lo que cobra le da para pagar una pequeña habitación en un apartamento compartido. No sale mucho de casa. Le pesa su decisión de haber huido. Pero el casniste apoya al bando ruso en la guerra y si escala tendrá que luchar contra Ucrania. Su abuelo luchó con el ejército soviético contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ahora es diferente. Por orden de Rusia, el gobierno nos está diciendo que tenemos que prepararnos. Que al otro lado de la frontera hay un régimen nazi que quiere desestabilizar la región. Están metiendo miedo a la gente. Todo es mentira. Andrei ha dejado todas sus cosas en su piso de estudiante de Moscú, pero se ha traído su mesa de mezclas. No podría vivir sin sus sesiones de música experimental. Llegó hace unos días y se está quedando en casa de unos amigos en Chisinau. No podía estar más tiempo en Moscú. La situación es insoportable. Cada día se ve más pintadas en los muros la letra Z, que significa apoyo a la guerra. Hay una fuerte presencia policial en las calles. Ya ni siquiera podemos usar las redes VPN seguras para navegar en Internet. No hay libertad de opinión y han aumentado las redadas a activistas. Andrei no puede visitar a su familia en Tieraspol porque el ejército de Transnistria lo está buscando para que se enrole en el servicio militar. Andrei y Vlad pertenecen a una minoría silenciada rusa. Sus testimonios sirven para dar luz y no estigmatizar a una población a la que no se le ha preguntado si quiere la guerra. Francia se vio obligada a retomar la lucha contra los incendios en la región de Gion, del suroeste del país. La más reciente complagración, que consumió unas 7.400 hectáreas, ya pudo ser controlada. Pero para lograrlo, los bomberos franceses requirieron del apoyo de sus colegas europeos. Los bomberos alemanes se unieron a la batalla en la comunidad de Belin-Bellier. Informe de Nicolas Fleury, Vincent Pivetot y Jean-Émile Jamin. Solo unos minutos después de llegar a la escena de las llamas, estos bomberos alemanes comenzaron a trabajar duro. Equipados con bolsas llenas de agua, apuntan a los puntos calientes, extinguiendo el fuego antes de que se extienda. Sin embargo, para estos operarios, los bosques del suroeste de Francia son un campo de batalla desconocido. El paisaje, las plantas que crecen aquí, los combustibles que hay, son diferentes y las superficies también. Quitan la vegetación circundante a mano, para que nada se encienda. Es una tarea ardua, pero necesaria. La colaboración no es perfecta todavía. Pero he dicho que mientras no tenga un papel francés, que diga que está permitido, no los uso aquí. Y si un bombero francés se une al equipo, la barrera del idioma puede dificultar el trabajo. Es un lenguaje técnico, así que llegamos a comprender. Se obliga a concentrar un poco más. Heiko Basten y los demás bomberos alemanes destacados aquí se ofrecieron como voluntarios para luchar contra las llamas. Para ellos es un acto esencial de su vida. Unos 60 bomberos alemanes están turnando para trabajar en el incendio. Pronto se les unirán más de 300 de otros países europeos. Queremos agradecer a Rolo Café por prestarnos sus instalaciones para la realización de este programa. Y a ustedes también, muchas gracias por seguir un nuevo episodio de Corresponsales. Nos damos cita la próxima semana. Siga con más información en France24 y France24.com.